Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego y el dolor nunca te hicieran daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, que tu nunca has sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tu, si Dios está contigo Que los cumpla feliz, en este día Que los cumpla feliz, siempre en amor Que jamás el dolor, te cubra el alma Que los cumpla feliz, y te acompañe Dios Y así será Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensando en tus quince años Música Sin acordarme más, que el fuego y el dolor nunca te hicieran daño Música Voy a brindar por ti, sin acordarme más, que tu nunca has sufrido Música Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en este día Música Te cubra el alma, que los cumpla feliz, y te acompañe Dios ¡Gracias!